Y antes de despedirme quiero ver algo del puesto a dedo Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba El que quieren tumbar desde línea ya no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El presidente será Camel Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio mi amor El puesto a dedo Todo mentira Pero mientras esto sucede Mientras usted no tiene que comer Mientras usted no tiene con que bañarse Mientras todos culpan al embargo Mira la foto de Camel que salió Ahora en estos días La última aparición Del señor de la barriga grande Míralo aquí Mira los zapaticos que traía Por canelón Mira para acá Zapatos que violan el embargo Zapatos de 59 y pico de dólares 60 dólares Tenemos que ordenar el ordenamiento Sí Ordene eso Ordene el ordenamiento Míralo aquí Qué ordenamiento más maravilloso Usted ordena Y él miente Es así Por eso Edwin Fernández El artista cubano Salió desde Cuba A criticar y a decir Alguien me puede decir Si ya ordenaron El ordenamiento Económico Económico Porque aquí la cosa Continúa peor Qué bueno que Edwin Fernández Lo conocí poco Yo a Edwin Fernández En la época en la que yo estaba En Cuba Edwin Fernández Lo que era un Un papi chulo Que era el ricote del ICR Todas las mujeres Estaban detrás de él Pero parece que con los años Ha ido madurando Y también la miseria Que afecta a todos los cubanos Por igual Pues lo hace Hablar Protestar Y denunciar Cosa que tienen que hacer Todos los artistas Mira Mientras Edwin se pregunta El reordenamiento Estará ordenado Canel Tiene zapatos En dólares No tiene chupameado Ruso No tiene chancletica Venezolana Tiene zapatos De marca ¿Dónde está El embargo? Si estos son Zapatos Americanos Estos son De la marca Skecher Mira ahí Y entonces Hay embargo Para que tú Puedas comer Te puedas bañar Pero no hay embargo Para que Canel Pueda tener Un zapato De marca Cómodos Cómodos Ve tú Con lo poco Que tiene este hombre Porque él anda en carro Siempre Los que tendrían Que tener La posibilidad Bueno Pero para llevar Esta barriga Necesita Zapatos Cómodos Porque capaz Que pierda El bebé Los que deberían Tener la posibilidad De comprar Zapatos Cómodos Para estar Parados Largas horas En las colas Son ustedes Y a ustedes Le dicen Que no hay zapato Por culpa Del embargo Por culpa De Otaola Por culpa De Trump Verdad Y como ellos Si pueden Caballero Y como Los hijos Y los nietos De Cintiafría Pueden vivir La vida A la mazamba Bye